Mi mensaje para Sánchez es, la autonomía no es la solución. La solución es que España resume la responsabilidad jurídica e histórica sobre el Sahara Occidental y anune el Acuerdo de Madrid. Y otra cosa, nada más los saharauis pueden decidir su futuro, porque ellos lo que han sufrido durante más de 40 años. Y nosotros queremos nuestra tierra libre, soberana, entera, porque el Sahara es de los saharauis, y tú no decidas por nosotros. Desde la Liga Internacional Socialista les enviamos un fuerte saludo solidario al pueblo saharaui que viene demostrando su heroísmo al pelear contra todos los poderes establecidos por garantizar su derecho a la autodeterminación. Nuevamente España demuestra claramente que es un poder imperialista del cual no se puede confiar que va a venir ninguna resolución positiva. Nosotros tenemos bien claro de qué lado estamos y vamos a apoyar incondicionalmente la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. Sepan que cuentan con nosotros y con cada uno de los partidos de la Liga Internacional Socialista en esta justa lucha. Hola a todos. A Socialist Relay PARTY de TURKEY, nos fortalecimos el Estado y el Sánchez gobierno de la invasión del Sahara por el Morroquín. Cuando pensamos al Sánchez gobierno de la capital del carácter y su relación con los Estados Unidos, no es sorprendido que ellos pensan primero sobre sus beneficios y apoyan el Morroquín. Nosotros se apoyan el Estado y la Compares de TURKEY DE RECOMMES, del Estado de España a la autonomía propuesta por Marocco y la abundancia de la self-determinación de la Sahara. Solo los trabajadores de Sahara pueden decidir su propia propiedad, la revoluta. ¡Gracias! Mi nombre es Ezra Otiano de la Revolucionaria Socialista League. Aquí enviamos nuestro mensaje de solidaridad a los comradores en Zahara. Nos condenamos al gobierno español por tomando parte de la ocupación y nos juntamos a todos los comradores del mundo en dar solidaridad a los pueblos del Sahara. El Sahara occidental será libre. ¡Viva! Una vez más, el gobierno de España apuñala por la espalda al pueblo saharauán. Después de años de represión y horribles torturas por parte del Reino de Marruecos, España acepta la autonomía limitada, negando así el proceso histórico de autodeterminación del Sahara occidental. Desde Sol Estado Español repudiamos absolutamente el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez del PSOE junto con la Unión Europea a la propuesta del monarca invasor Mohamed VI. Porque solo el pueblo saharaui puede decidir sobre su propio destino. Hola comradores, soy Luis Maynars de la ISL en los Estados Unidos. Estamos enviando este video en apoyo para la lucha del pueblo del Sahara occidental y para rejeitar el apoyo del Estado español para la autonomía propuesta por el Marruecos y la abandonación de la autodeterminación del Sahara occidental. Solo el pueblo saharaui puede decidir su propio destino. Solidaridad. Después de casi 100 años de sufrir el colonialismo español, seguido de casi medio siglo de ocupación efectiva por parte de Marruecos, el pueblo del Sahara occidental ahora se enfrenta a ser anexado por el Estado marroquí con el gobierno del Partido Socialista Obrero junto con Podemos, mostrando su apoyo a una vieja propuesta marroquí para recuperar la región. La propuesta del gobierno de coalición española legitimaría la ocupación efectiva del Sahara occidental por parte de Marruecos, condenaría a la población saharaui a una continuación de la represión y negaría su derecho a la autodeterminación, dejando también a gran parte de la población saharaui que ha vivido décadas en campamentos argelinos con pocas esperanzas de regresar a una patria independiente. Los socialistas en Australia apoyamos a la autodeterminación del Sahara occidental y del mismo modo que nos aponemos al imperialismo ruso, aborrecemos las acciones del Estado español. Libertad para el Sahara occidental. Soy Sele Fierro, dirigente nacional del MST en el Frente Izquierda Unidad, sección argentina de la Liga Internacional Socialista y desde acá quiero enviar nuestro más enérgico repudio a la decisión del Estado español en apoyar la autonomía propuesta por Marruecos abandonando la pelea por la autodeterminación del Sahara occidental. Solo el pueblo saharaui puede decidir su propio destino. Desde el movimiento anticapitalista sección chilena de la Liga Internacional Socialista queremos mandar este video en solidaridad con el pueblo saharaui y su lucha por la libre autodeterminación así como criticar y repudiar el apoyo que le ha dado el presidente del Estado español Pedro Sánchez a los planes criminales del rey de Marruecos, Mohamed Sey, impidiendo así el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui que solo puede estar determinado por el propio pueblo saharaui para recuperar su país. Repudiamos a la vez las constantes violaciones a los derechos humanos a las cuales se ve sometido el pueblo saharaui. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Vivan las y los trabajadores del mundo! ¡Viva el Sahara Occidental! Camaradas de la Liga Internacional Socialista y de su sección saharaui, la juventud saharaui por la autodeterminación, queremos de este modo solidarizarnos contra la represión que se está ejerciendo por el derecho a la autodeterminación y la independencia del pueblo saharaui. ¡Viva el Sahara Occidental independiente! ¡Viva la lucha del pueblo saharaui! ¡Viva la lucha del pueblo saharaui! ¡Basta de opresión de Marruecos y de España contra el pueblo del Sahara! De parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Costa Rica, cuenten con todo nuestro apoyo. ¡Viva el Sahara! ¡Adelante! Desde Marea Socialista en Venezuela repudiamos con mucha fuerza el apoyo del Estado español a la autonomía propuesta por Marruecos y el abandono de la autodeterminación del Sahara Occidental. Solo el pueblo saharaui puede decidir por su propio pueblo. ¡Fuerza! Desde Impulso Socialista, Sección Colombiana de la LIS, rechazamos el apoyo del Estado español a Marruecos, que violenta la autodeterminación del Sahara Occidental. ¡Todo nuestro apoyo al pueblo saharaui! Desde la Alternativa Anticapitalista, Sección Nicaragüense de la LIS Internacional Socialista, enviamos nuestra solidaridad con el pueblo saharaui, repudiando nuevamente el carácter proimperialista del gobierno español, PSOE y Pedro Sánchez, ante el proceso de descolonización del Sahara Occidental, así como denunciar el plan de Marruecos, quien invade y saquea el territorio saharaui, violentando los derechos humanos de su pueblo. Ninguna confianza en ellos. Desde la LIS, nuestro apoyo es hacia la libre autodeterminación del Sahara Occidental. Y su pueblo es el único garante de justicia y libertad demandada históricamente. Nuestra propuesta es la unidad de las y los que luchan. Para eso es necesaria una libre federación de repúblicas socialistas en un África unificada. La Comune, por la parte de los trabajadores, Sección Francia de la LIS Internacional Socialista, condamna el acuerdo entre los gobiernos marocanes y españoles. El gobierno bourgeois espano rejoint la Francia, la Alemania y los Estados Unidos, en su apoyo incondicional al régimen marocano, que emprisonne, torture, los militantes de los derechos humanos, los jornalistas y los militantes saharauis. Leur soutien n'est pas sans arrière-pensée. Ils ouvrent la voie au capitalisme occidental pour venir piller les richesses du Sahara occidental. La clique du roi marocain veut à tout prix faire taire le droit du peuple saharaui à l'autodétermination. Mais c'est sans compter la vigueur des hommes et des femmes saharauis pour leur juste lutte et le soutien international qu'entre autres la Ligue Internationale Socialiste mettra en place. Abba, le régime de la dictature marocaine, vive la lutte du peuple saharaui. Desde Alternativa Socialista Paraguay, miembros de la Ligue Internationale Socialista, repudiamos el apoyo del Estado español a la autonomía propuesta por Marruecos y el abandono de la autodeterminación del Sahara Occidental. Sólo el pueblo saharaui puede decidir su propio pueblo. Solidaridad con el pueblo saharaui. Nous, de Alternativa Socialista, Session Brasileira de la Ligue Internationale Socialista, expressamos la total solidariedade al pueblo saharaui que vive et lutte en la Sahara Occidental. Nous entendemos que, en ce moment, le faux progressisme mentiroso du PSOEI, de Unidas Podemos et de Sanches, ne aide aux luttes les plus urgentes du peuple saharaui. É por isso que nous defendemos que nous possamos avançar no processus de autodeterminación dos povos e na autodeterminación da Sahara Occidental e sua independencia. Fora Marrocos do território e em defesa de uma Sahara Occidental livre com um conjunto de repúblicas socialistas em uma África unificada. É isso que a Alternativa Socialista e que a Ligue Internacional Socialista defende. São Paulo Covertini Cq.